Autoridades logran capturar a pandilleros extorsionistas que operaban en el Departamento de la Libertad. La Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía General, lograron capturar a un grupo de pandilleros de la clica o pico locos salvatruchos del programa Libertad de la MS-13. Las autoridades realizaron 12 allanamientos en diferentes puntos del Departamento de la Libertad. Entre las capturas más destacadas están la que realizaron en Cantón Las Delicias, en San Juan Opico, la Libertad. Lograron capturar a la Yaina, de alias El Discreto, sujeto capturado en el Cantón El Botón Cileal, cuando emboscaron y mataron a un soldado también el Harris Poste que avisaba a los demás pandilleros cuando entraba la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de la zona. Entre los demás capturados están Harris Walberto Fernández Valencia, alias Mozote, de 24 años. Dalis Claribel Palacios Valencia, alias La Mosa, de 23 años. Mujer del pandillero, el chino. Macy Elizabeth Fernández Valencia, alias May, de 27 años. Ex-mujer del pandillero, discreto, detenido en el caso de la muerte de un soldado a quien le robó el fusil. Beatriz del Carmen Rivera, nieto, de 30 años de edad, alias Bella. Catherine Lizette Asencio de Reyes, alias La Mica, de 25 años de edad. Estas dos ex-mujeres del pandillero, el sangriento. A otra información, tenemos más capturados. 12 pandilleros fueron capturados por homicidio y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República de El Salvador logró, mediante pruebas contundentes, que 12 pandilleros reciban condenas de hasta 35 años, cada uno por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas. Estos terroristas le quitaron la vida a una víctima que se negó a pagar el dinero de la extorsión en Censuntepeque, Cabañas. También recapturan al Varón, pandillero de la MS. La Policía Nacional Civil capturó por agrupaciones ilícitas a Guillermo Antonio Varela Pérez, alias El Varón. Este pandillero es corredor del programa de la clica San Cocos Locos Salvatruchos de la MS-13, de San Antonio del Monte Sonsonate. Este periodista quedaría en libertad hoy del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca por el delito de homicidio agravado. Seguimos con las informaciones. Condenan a violador que engañó a una menor de edad por redes sociales. Autoridades de la Fiscalía General de la República informaron sobre la condena de un violador que engañó a una menor de edad a través de redes sociales. El depravado responde por el nombre de Francisco Ayala y fue condenado a 20 años de prisión por el delito de violación a menor incapaz. Este sujeto la convenció de irse a vivir con él, pero era solo para abusar sexualmente de ella. El hecho ocurrió en el año 2022 en La Paz, notificó la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, la Fiscalía continúa con el trabajo de llevar a la justicia a los criminales que amedrentan contra la población inocente. A otra información, encuesta posiciona al presidente Nayib Bukele con la mayor aprobación en el mundo. El presidente Nayib Bukele continúa mostrando su popularidad incluso a nivel mundial. Acorde a la encuesta de Datoworld, el 91% de la población aprueba la administración del mandatario, quien lidera el ranking. El segundo lugar, según la encuesta, lo lidera el primer ministro de India, Narendra Modi, con un 78% de aprobación. Mientras que en el tercer lugar, con 63%, se encuentra el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Como así también respeto en la región latinoamericana, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, es el más cercano al mandatario salvadoreño, con un 61% de aprobación. Está en el cuarto lugar también se encuentra el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien con un 58% de aprobación se ha establecido en la quinta posición de la lista. Más de 68.500 mareros capturados durante el régimen de excesión. De acuerdo a las autoridades de seguridad, hasta el momento el régimen contabiliza un total de 68.579 pandilleros detenidos. El ministro de seguridad informó que las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele han dejado más de 68.500 pandilleros capturados desde que se ejecuta el régimen de excesión en el país. De acuerdo con la institución, hasta el momento el régimen contabiliza un total de 68.579 pandilleros detenidos. Resultados contundentes. Desde que se dio inicio el régimen de excesión a la fecha, hemos logrado impactar fuertemente a las estructuras terroristas, destacó en el ministro de seguridad en su cuenta oficial de Twitter. Por otra parte, han sido incautados 16.580 celulares a los delincuentes, además de 3.669 vehículos y 2.752 armas de fuego. No daremos un solo paso atrás. Nos encargaremos de que estos criminales no vuelvan a las calles, agregó las autoridades de seguridad pública. El Salvador está viviendo en paz por primera vez después de mucho tiempo. Han pasado varios días con cifras de cero homicidios. En el gobierno de Nayib Bukele no nos detendremos hasta acabar con el último terrorista. Lo vamos a capturar a todos. El tiempo de la pandilla se acabó. Esto es una guerra contra las pandillas. Ningún pandillero va a volver a salir de las cárceles. Y es que no los vamos a dejar de un verso alcanzar. Que los vamos a sacar a todos estos miembros de estructuras pandiriles, donde estén, que se escondan dentro del clóset, dentro de pilas, que se están escondiendo en cuevas, que se están escondiendo en lo rural, en campamentos. Por más que se pongan maquillaje como cobardes, que se pongan florcitas encima de sus tatuajes, nosotros los vamos a ir a sacar de donde se encuentren y los vamos a poner dentro de la cárcel. No vamos a dejar ni un pandillero afuera, ni en el área urbana, ni en lo rural. Vamos a dejar el país libre de pandillas. El Salvador continúa sumando días con cero homicidios. Las autoridades destacan que los días sin homicidio han sido alcanzados gracias a la implementación de las medidas de seguridad como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excesión. Las autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron a través de las redes sociales que el sábado 13 de mayo cerró con cero homicidios a escala nacional. El décimo día de este mes, sin muertes a causa de la violencia. Finalizamos el sábado 13 de mayo con cero homicidios en el país, informó la incorporación policial. Los días en cero homicidios registrados por la corporación policial en mayo son el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, 12 y 13. Los datos oficiales de la Policía Nacional Civil indican que en los 47 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han reportado 366 días sin homicidios y en lo que va del año 2023 ya se suman 96 días sin muerte. De acuerdo con la implementación de estrategias por parte del gobierno de El Salvador, el promedio diario de homicidios de enero de este año fue de 0,3, en tanto que en nueve meses el régimen de excesión fue entre 0,5 y 0,6, lo que significa cerca de un 50% en la reducción diaria sostenida a escala nacional. No te olvides de ingresar a nuestro canal Alfa Producciones, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y disfruta de todo nuestro video.